La historia comienza con una denuncia por violencia de género y entonces se hace el allanamiento. ¿Pero con qué se encontraron, Romina Amor? Bueno, imagínense la sorpresa de la policía de la ciudad que llega en las últimas horas a esta casa de caseros y se encuentra, venían a buscar armas, Daniel, a partir de efectivamente una violencia de género. Pero claro, se encontraron con un arma que no estaba en sus planes, nada más ni nada menos que un cohete, que un misil militar. Ustedes seguramente ya están viendo las imágenes, las dimensiones que tiene este cohete, aproximadamente unos 2 metros de longitud, concretamente un metro 91, es un cohete militar que se utilizaba en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ¿qué hacía en esta casa? Bueno, es lo que están tratando ahora los investigadores de ver de dónde vino este cohete. Bueno, en principio, contemos cómo arranca esta historia. Hay una denuncia, tiempo atrás, de violencia de género. La policía llega en su momento, detiene a este hombre, y después el fiscal que entiende la causa, lo que hace es firmar una orden de hallaramiento, en realidad el juez de garantías, para que la policía venga a buscar armamento, armas, cuchillos, pistolas. Bueno, la policía llega, aquí es la policía de la ciudad la que interviene, porque precisamente la denuncia se radica en la ciudad de Buenos Aires, y cuando llegan, les decíamos, empiezan a buscar y se encuentran con este cohete militar. Bueno, inmediatamente lo que hacen es ponerse en contacto con la policía de la provincia de Buenos Aires, que envía una comisión del escuadrón antiexplosivo, porque lógicamente nadie podía tocar ese misil, porque no sabían si podía llegar a explotar, si podía llegar a detonar. Bueno, cuando llega el escuadrón antiexplosivo, bueno, comprueban que estaba inactivo, que la cabeza, digamos, no se iba a activar de ninguna manera. La forma de activación de este tipo de misiles es a través de control remoto desde una base militar. Pero bueno, a partir de eso, por supuesto, se secuestra este material, y ahora lo que van a investigar, fíjate, tiene ahí una pequeña inscripción, así que seguramente con esa inscripción, donde hay un número de serie, van a tratar de ver cómo es que ese misil llega a esta casa. En principio, lo que se sabe hasta ahora, Daniel... No lo sacás en cualquier lado. Exactamente. Lo que se sabe hasta ahora es que esta casa, que está ubicada sobre la calle Sabatini, al 4.700, esto es en Caseros, provincia de Buenos Aires, es una casa que estaría usurpada. De hecho, cuando la policía llega, se encuentra a 11 personas viviendo en esta propiedad, 6 de las cuales son niños, son menores de edad. Esta casa usurpada pertenece, aparentemente, a un ex miembro de la Fuerza Aérea Argentina, lo cual de allí podría llegar a entenderse cómo es que llega ese misil. Lógicamente, no debería estar acá. Aquí hay un delito, por supuesto, que ya se está instruyendo una causa, una investigación para ver de qué arsenal salió, cómo es que llega. No hay ningún militar que pueda llegar a llevarse, por supuesto, de ningún arsenal, un tipo de misil de estas características o ningún tipo de arma de guerra. Bueno, allí entonces es donde se inicia esta investigación paralela. Por un lado tenemos la causa de violencia de género y por otro lado ahora con la justicia tratando de investigar cómo es que llegó este misil que, por suerte decimos, estaba inactivo al interior de esta casa, donde además vivían, como decíamos, 6 chicos, ¿no? 6 chicos que convivían con ese misil en el interior de la propiedad. Así que, bueno, ustedes ya han visto cómo está la casa. Esto fue las últimas horas del allanamiento. Y ahora esto, se abre la investigación para ver cómo llega acá este misil. ¿Sí, Dani? La seguimos en un ratito. La casa es grande, es un chalet importante que se ve con un mantenimiento bastante pobre, sobre todo en las imágenes del allanamiento por dentro. Bueno, la casa está usurpada, así que en un ratito vamos a ir sobre eso, pero se nota que la casa está desmejorada. Y además, el misil que tiene un número, que tiene allí algún tipo de identificación, que seguramente va a servir para poder determinar de dónde salió, de dónde lo sacó. Seguimos en un ratito.